¿Dónde vas, carrerito del este, castigando tu yunta de ruanos y mostrando en tu chata celeste las dos iniciales pintadas a mano? Reluciendo tu estrella de bronce claveteada en la suela de cuero carrerito del barrio del once que cruza ligero para el corralón Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca mano blanca, porteñito, fuerza vamos que falta poquito bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez que esta noche me espera un cariño en la avenida Centenera y Tabaré ¿Dónde vas, carrerito porteño con tu chata flamante y coqueta? Con los ojos cerrados de sueño y un gajo de ruda detrás de la oreja El orgullo de ser bien querido se adivina en tu estrella de bronce carrerito del barrio del once que cruza silbando para el corralón Porteñito, mano blanca, fuerza vamos que viene barranca mano blanca, porteñito, vamos fuerza que falta poquito bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez mientras sigo pensando en los ojos de la avenida Centenera y Tabaré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!